Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a esta puta basura de videojuego Vamos a jugar una partida con... Vale, este es el que tiraba dos balas, ¿verdad? Si, este es el que tiraba doble balas Me lo voy a marcar, ¿eh? Voy a llegar al final Voy a ir con calma, ¿vale? Toma, machine gun Con calma, pero ultra violento, ¿vale? Toma, level 2 Por eso, gracias por todos los mensajes y los consejitos Hay un canal de Discord, ¿vale? He abierto un canal de Discord que se llama Nuclear Throne O sea, mi Discord de toda la vida, o el Indies, que está abajo en la descripción Pero hay un canal, ¿vale? De texto que se llama Nuclear Throne Por si queréis entrar y dejarme consejitos, preguntarme cosas Estoy ahí yo también un poco hablando, ¿no? Humming balls, ¿esto vale la pena? Algunas balas se convierten en munición ¿Esto vale la pena? Yo creo que sí, ¿verdad? Si tenéis algún arma de energía Que tiene pocas balas ¿Y ahora qué pasa? Vale, por ahora es fácil Qué fácil es este videojuego, ¿verdad, gente? No me arrastres, puto Vale Uno, dos Granada de launcher Hijo de puta Vaya Murphial he pegado Estoy potente, ¿eh? ¡No! Bueno, basta, ¿no? No lo he marcado, chavales Me lo estoy marcando Enemigos con menos vida ¿Cuántos menos de vida tienen? Rifle de asalto ¿Es mejor que esto? Sí, ¿no? ¡Puto! Me he confundido No las he visto Joder, he ido Me he quitado mitad de vida Coño Por favor, ¿me dais vida? Me voy a morir No me quiero morir Señor Stark, por favor Aparta de mí ¿Por qué no me sueltan botiquins de vida? Me sueltan muy cocos Ya está Tío, necesito vida No me jodas A ver Las armas de energía hacen más daño Brrap No sé qué es esto Armas de energía Así consigo alguna, tío Toma Vale, con calmita, eh Joder Estaba el del mazo Casi palmo, tío Hmm Bebí cerdo Muérete Tengo muy poca munición, ¿verdad? Shotgun Bueno, chicos Vale Tengo muy poquita munición, eh Moni ¿Qué significa eso abajo? Uf No entiendo por qué El francotirador Tiene que estallar No lo comprendo, gente Vale 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 Porque tengo tan poquita munición, coño No me dejan munición de esta arma Y es el arma normal Ahora Gracias Espera, voy a hacer mejor esto Voy a guardar el laser cannon para algún boss Realiza los proyectiles de los enemigos Te pones full HP y full de munición Los cartuchos rebotan más lejos, puede ser Algunas muertes generan munición ¿Qué está pasando, tío? Es que... Nada, me muero, me muero Es absurdo, es absurdo Es absurdo, me vais a perdonar Pero es absurdo, no puede ser que aparezco en medio de todo el mundo Y no tengo dónde resguardarme, tío Es absurdo No me jodas, loco Aparezco en medio de todo el mundo y soy... ¿Cómo coño me hago eso? Si no hay un puto momento de paz No hay un resquicio donde yo pueda resguardarme, tío Qué asco, loco, de verdad Qué putísimo asco de videojuego No voy a jugarlo más Al vergao Eso no hacen daño por contacto Es que tampoco sé que enemigos hacen daño por contacto Y cuáles no, ¿sabes? No tengo ni idea Una puntería ¡Eh! Más rango, Belén Dios, odio parecer en una zona abierta ¡Joder! ¡Joder! El flash alto Es que tampoco sé que armas mejor que cuarto No sé si el flash alto sea mejor que la machine gun No tengo ni idea ¿Cómo lo puedo saber? ¿Por qué mi pistola es como dorada? ¡Este juego es una mierda! ¡Ahí hay quien juego! Porque tiene la golden shotgun Es que no entiendo esto de la golden shotgun Más chingas Espérate, no más orbas Bobo ¿No hay rat por ahí? Vale Me gusta este personaje yo, ¿eh? El reo me... El reo me bola, tío Y ahora, ¿qué pasa? ¿A qué veo esqueleto? ¿Qué sería? Vale, me debería llevar esto, ¿verdad? Los muertos Ah, pero espérate un momento Me la como Triple machine gun Que poco, ¿no? Me llevo esto Lo de la explosión Porque si llego el little hunter Lo voy a agradecer Yo creo No voy a por el boss No voy a por ti, bobo Ven aquí ¡Hostias! Tío, no puedo salir de aquí Gente, no puedo pasar Este juego de mierda Voy a probar este Estoy grabando, por cierto Tengo audio Correcto Si con este personaje subes de nivel Y utilizas el rayo de radiación ¿Te baja el nivel? No creo, ¿no? Vale, lo de las armas de rayo esta La quiero La quiero Toma, en toda la puta cara Y me ha quitado tres de vida ¡Hijo de puta! ¿Qué hay por ahí arriba? ¿No hay nada? Vale Tío, Enter the Gungeon Es mucho más fácil Que este juego Este juego me parece injusto En mil cosas But También porque estoy malo, ¿no? Pero el tema de que un enemigo Te quite tres de vida Otro te quite siete Otro te guanchotee Esas cosas Uf, que pereza De verdad ¿Para qué coño tengo vida? Si me van a guanchotear ¿Y el boss? Slugger ¿Será mejor que esto? Ah, no Un escopeta también ¿Cuánto quitará eso? ¿Cuánto quitará el rayo de rat? Yo quiero el martillo Yo quiero el martillo Voy a llevarme el martillo El rayo se carga más rápido Prolongar el rayo te cura Algunas muertes Regeneran vida A mí me gusta este, ¿eh? Para alguien malardo como yo Este es la polla Shotgun El martillo Me flipa el martillo, tío O sea, las armas a melee En este juego me encantan No estará súper rata, coño No para de cagar bichos Coño Muérete ya, joder Ay, qué asco de juego No sé qué jugar, ¿eh? Consigue más munición Puede hacer roll Tiene más HP ¿Va a jugar con el cristal? El cristal me mola, tío Casi nunca Nunca uso el poder No, es que eres malo No te jodes, co de puta Llevo dos horas jugando Este juego en total Pues claro que soy malo Cojones Bueno, aparte que el juego Es injustísimo Aparte que el puto juego Es injustísimo, coño Más daño a melee Dame un arma melee, por favor Dame el martillo Tiene la puntería en el puto orto Tiene la puntería en el puto orto, ¿sabes? Tengo que usar más esto En lugar de estar esquivando Utilizar el cristal para esquivar Vale, level 3 Algunas muertes tendrán vida Lo que dan qué, ¿no? Toma ¿Qué es eso? Laser pistol Dámelo Así conseguimos la mejora Slower enemies Toma Armas de energía hacen más daño Justito Ah, pero Queda veneno aquí O sea, ¿esta arma deja veneno en el suelo? Ah, no, era el barril El barril lo que explote antes Hostia, no hay munición, ¿eh? Slower No tengo munición ya Max shells Max balls Pero no me dan munición de rayos No me dan rayos, tío O sea, células de energía Lo que sea, no me la dan Me gustaría llevármela, ¿eh? Con la mejora ahora esta Que hago más daño Eso tope, ¿no? Diez de energía Dale, papá Media célula de energía Me da todo el miedo El tío me lee este Toma, es bobo Aprende a jugar Papi can La ballesta me flipa Es one shot a todo, ¿eh? Bueno, a todo, ¿no? Me flipa, me flipa la ballesta Uf, casi pierdo ese rat Vale, tranquilitos chicos Tranquilitos Max balls ¿Quién queda vivo, coño? ¿Qué pasa? ¿Quién queda vivo? Ah, vale A tu puta casa Homing bolts Algunas muertes generan munición Creo que se puede rentar bastante Coño, Heria Utiliza eso, bobo Toma ¿Qué es esto? Nah Uuuh, no Espérate, a ver si me he dejado algo Vale Lo de la corona Yo sigo sin saber, chicos Que es lo más adecuado O sea, si la cojo o no No tengo ni idea, ¿eh? Lo de las coronas estas Grenade shotgun What the... Una escopeta lanzagranada Muy heavy, ¿no? So, guys Pop the rifle Hostia Hostia Heavy crossbow ¿Será mejor que la mía? Vale, creo que sí Assault slugger Creo que la heavy crossbow es más potente que la otra, ¿eh? Unas shells Acaba de matar al cristal de un solo tiro, creo Hostia, y traspasa, además Ah, sería un solo cristal, nada más Eh, homing bolts Full HP de alguna munición Más puntería Teleportation Shorter Shielding Teleportation Shorter Shielding No Un buen homing bolts Ahora que tengo el cañón este Un solo disparo Acaba de matar What the fuck Pero, loco Deja El Dollazo El End El End Deja Err El End Lo que quita La ballesta es la leche Cago en tus muertos pisados Hijo de puta ¿Por qué rebotas de esa forma? Es súper injusto Es forma más rara de rebotar, ¿no? Más armas Más vida de los medkits El daño... Vale El daño que recibas Se realiza a todos los enemigos En la pantalla, ¿no? Más vida de los medkits No sé Gente, voy full concentrado, ¿eh? Voy full concentradillo, ¿eh? ¿Por qué sale la policía? ¿Qué he hecho para que saca la poli? No entiendo por qué sale la poli Ah, el portal, ¿no? Rifle de asalto El portal Esto es lo de la corona, ¿no? Pero la corona es mejor no cogerla, ¿verdad? Mira, ya no me sueltan vida Pero me pueden soltar cofres grandes de vida No me dan munición Pero caen más armas Los pickups desaparecen antes Pero valen más Dice una mutación gratis Pero un futuro no sé qué Cofres malditos Y más drops Y más drops cuando tienes mucha vida Pocos cuando no Es que no me atrevo a llevarme nada, tío En algún rumbo llevaré algo por probar Acabo de matar a Lil Hunter con tres ballestazos Definitivamente Esta arma es la mejor del juego Definitivamente esta arma es el que he visto, gente Cago en tus muertos, loco ¿Mueres? ¿Será algo en la máquina esta? No Plasma cannon Voy a llevar Hostios Tiene pinta de OP, ¿no? ¡Ah! 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 Ah, me muero No entiendo esto Hay como un brujo Que invoca a los bichos estos, ¿sabes? Y no para, loco ¿Dónde está? Hijo de puta, loco Me he quedado en la mierda de vida, tío ¿Qué es esto? Heavy Machine Gun Me he quedado tres de vida, tío Vale Injustísimo, tío Injustísimo, joder Qué asco de juego ¿Para qué sigo jugando? ¿Para qué me sigo atormentando con este videojuego de mierda? Mañana otro episodio, que me está gustando mucho Nos vemos Vamos ¿Qué? ¿Qué es esto?